¡Suscríbete! Y para salir de la nostalgia o de la tristeza se mete al Nacional 93 En ese año se vino aquí Angélica Gabaldón y jugó la final con Sofía Cortina Eso fue en diciembre de 93 Exactamente, y no me dan, pido aquí wildcard por mi club y no me dan porque como sabían que no había jugado ¿No tenían aquí tu wildcard? Pues había perdido un club, entonces me dicen que no has jugado Oye, le digo, pero es mi club Ah, bueno, pues desde calificación Y llegaste a la final, cuando Angélica Gabaldón era Angélica Gabaldón Claro, muy famosa Era, era, era Y tuve la oportunidad de jugar contra ella Era el Inter, ella llega a cuartos de final en 90 de Australia Y dos años después de eso llega otra vez a cuartos de final que ahí le gana ya a Nanobotna O sea que sí fue un partidazo Yo vi mi draw, yo vi mi draw y yo les dije, mi torneo acaba hasta la semifinal Pero tú terminaste Ay, mamá, le dieron un juego Güera Yo vi mi draw y le dije De tu güera preciosa, qué hermosa Sí, hermosa Te retiro del tenis Y yo pensé, la voy a ver y dice No, pero preciosa No, no, no borres esto, por favor No, no, no borres esto, no borres esto, la verdad No, 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 no No, 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 ni somos espontáneos Oye, no se retiro Mira hasta el dron se alocó Mira hasta el dron se alocó Bueno ya que te venís, vente, vente para acá Vamos a despedir esto Bueno, esta familia de los... ¿Cómo te llamas? Norma Oya Hola Norma, ¿qué tal? Mucho gusto Bueno, estábamos recordando que en 93 Esta niña, después de... ¿Lo puedo decir? De haber perdido un bebé Se inscribe y juega a la semifinal de un campeonato nacional de primera fuerza ¿Cuando eran los campeonatos de primera fuerza? Claro, con la que fue la mejor tenista en la era abierta del tenis Porque la más grande en la era pasada fue Yola Ramírez Finalista de Roland Garros 6061 Que ahorita va a presentar su libro Que es amiga tuya y que la invitaste a tu casa Un día que vine a desayunar con ella y no me invitaste en esa No dijiste que estabas aquí Te fuiste No, no dijiste Mira, ahora sí, avisa, avisa, aquí estoy Te fuiste Entonces me dice, entonces estábamos platicando de las grandezas de las familias de tenis Yo no he conocido a un papá o a una mamá mejor que ellos Hola Saluda acá, ¿no? Saluda A la cámara Sí, así somos de espontáneos Nunca hubo eso Pero es padre de esto Bueno, entonces es un honor Yo le decía a ella Que le deben hacer un homenaje a ella Porque hay pocos padres que saben que tienen tanta garra para empujar a los hijos Muchos papás ya se desprenden, los sueltan Ya como están en la computadora, en internet, ya los dejan jugar eso Y ella no, siempre atrás de los hijos Espérame Alejandro, hasta la fecha Mis hijos tenían un mundial de esquí Y se regresó un camión, dejó a sus amigas de León Y se regresó un camión porque mis hijos tenían su mundial Pero ¿sabes a qué hora me vine en el camión de León porque estaba en el torneo de los lobos? ¿Pero tú en camión, güey, ma? ¿Hiciste eso? ¿Hiciste eso? ¿Te atreviste a subir ese camión? ¿Sabes a qué hora por los nietos? ¿Sabes a qué horas? A las 5 de la mañana para llegar al torneo de esquí acuático ¿Pero tú en un camión te subiste? ¡Cállate! Déjame te digo ¡Eso es increíble! 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 ¿Le hubieras dicho a Joffrey? ¡Ven por mí! No, 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 no Es la única familia en la historia del país mexicano Y con esa mamá... Lo presumo porque eso no, nadie lo puede comprar Ni al más millonario del mundo A ver, a ver, déjame presumir ¿Quién ha cubierto más el tenis que yo ya? ¿Tú? ¿Ah? ¿Kordich? ¿Ya? ¿Ya? ¿Tú lo sabes? Ya sé, por eso yo sé quién eres ¡Mira qué miro! ¡Ja, ja, ja! Yo me despido porque yo soy impurosa ¡Ja, ja, ja, ja! Buenas hermosas ¡Ya quiero! Cuando ganes el torneo te alabamos ¡Ja, ja, ja! ¡Corte! Bueno, con eso ya, es que contigo...